hoy 4 de agosto celebramos a san juan vianney el santo cura de ars párroco año 1859 uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido san juan vianney llamado el santo cura de ars en él se ha cumplido lo que dijo san pablo dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes era un campesino de mente rústica nacido en dardigi francia el 8 de mayo de 1786 durante su infancia estalló la revolución francesa que persiguió ferozmente a la religión católica así que él y su familia para poder asistir a misa tenía que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión la primera comunión la hizo juan maría a los 13 años en una celebración nocturna a escondidas en un pajar a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto simulando que iban a alimentar sus ganados pero el objeto de su viaje era asistir a la santa misa que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades recluta desertor fugitivo juan maría deseaba ser sacerdote pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo además no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles y como estaba en guerra napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército y uno de los reclutados fue nuestro futuro sacerdote se lo llevaron para el cuartel pero por el camino por entrar en una iglesia a rezar se perdió el grupo volvió a presentarse pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital y cuando al día siguiente se repuso ya los demás se habían ido las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros pero se encontró con un hombre que le dijo sígame que yo le llevaré a donde debe ir lo siguió y después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que se encontraban totalmente lejos del batallón un alcalde colaborador y al llegar a un pueblo juan maría se fue donde el alcalde a contarle su caso la ley ordenaba pena de muerte para quien desertara del ejército pero el alcalde que era muy bondadoso escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco cada vez que pasaban por ahí grupos del ejército al fin en 1810 cuando juan llevaba 14 meses de desertor el emperador napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército y viene y pudo volver otra vez a su hogar seminarista frustrado trató de ir a estudiar al seminario pero su intelecto era romo y duro y no lograba aprender nada los profesores exclamaban es muy buena persona pero no sirve para estudiante no se le queda nada y lo echaron se fue en peregrinación por muchos días hasta la tumba de san francisco reyes viajando de limosna para pedirle ayuda a ese santo para poder estudiar con la peregrinación no logró volverse más inteligente pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades su gran protector el padre velly había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a vianney al principio el sacerdote se desanimaba al ver que este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que enseñaba pero su conducta era tan excelente su criterio y su buena voluntad tan admirables que el buen padre velly dispuso a hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio ordenación fracasada después de prepararlo por tres años dándole clases todos los días el padre velly lo presentó a exámenes en el seminario fracaso total no fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo resultado negativa total a que fuera ordenado sacerdote respuesta admirable su gran benefactor el padre velly lo siguió extruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo el prelado al oír todas estas cosas les preguntó el joven vianney es de buena conducta ellos le respondieron es excelente persona es el modelo de comportamiento es el seminarista menos sabio pero el más santo pues así es añadió el prelado que sea ordenado sacerdote pues aunque le falte ciencia con tal de que tenga santidad dios suplirá lo demás su día grande y hermoso y así el 12 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo cuatro días después de su ordenación nació san juan bosco los primeros tres años los pasó como vice párroco del padre belli su gran amigo y admirador la parroquia más infeliz de todas unos curitas muy sabios habían dicho por burla el señor obispo lo ordenó pero ahora se va a encartar con él porque a dónde lo voy a enviar a que haga un buen papel y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz se llamaba ars tenía 370 habitantes a misa los domingos no asistía sino un solo hombre y algunas mujeres su antecesor dejó escrito las gentes de esta parroquia en lo único que se diferencian de los animales es que están bautizados el pueblucho estaba lleno de cantinas y de bailaderos allí estará juan vianey de párroco durante 41 años hasta su muerte y lo transformará todo un método bien fuerte para transformar un pueblo el nuevo cura párroco de ars se propuso un método triple para cambiar a las gentes de su desarrapada parroquia rezar mucho sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro que en ars casi nadie iba a misa pues él reemplazaba esta falta de asistencia diciendo horas y más horas frente al santísimo sacramento en el altar que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos pues el párroco se dedicó a las más impresionantes penitencias para convertirlos durante años solamente se alimentará de unas pocas papas cocinadas los lunes cocina una docena y media de papas que le durarán hasta el jueves y en ese día hará otro cocinado igual con lo cual se alimentará hasta el domingo es verdad que por la noche de las cantinas y los bailaderos están repletos de gentes de su parroquia pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos y sus sermones ah allí se enfoca toda su artillería de sus palabras contra los vicios de sus feligreses y va demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el diablo quiere perderlos tres defectos y una cualidad cuando el padre vianney empieza a hacerse famoso y muchas gentes se dedican a criticarlo el señor obispo envía un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador el enviado vuelve trayendo noticias buenas y malas el prelado pregunta tiene algún defecto los sermones del padre vianney si monseñor tiene tres defectos primero son muy largos segundo son muy duros y fuertes tercero siempre habla de los mismos temas los pecados los vicios la muerte el juicio el infierno y el cielo y tienen también algunas cualidades esos sermones pregúntame un señor si tienen una cualidad y es que los oyentes se conmueven se convierten y empiezan una vida más santa de la que estaban llevando antes el señor obispo satisfecho y sonriente exclamó por esa última cualidad se le puede perdonar al párroco de ars los otros tres defectos claro está que el padrecito hablaba también mucho de jesucristo y de la santísima virgen como preparaba sus sermones el cura de ars los primeros años de su sacerdocio duraba tres o más horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo luego lo escribía durante tres o más horas se paseaba por el campo recitándole sus hermanos los árboles y a los ganados para tratar de aprenderlo después se arrodillaba por horas y horas frente al santísimo sacramento en el altar encomendando al señor lo que iba a decir al pueblo y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidó todo lo que había preparado pero lo que le decía el pueblo causaba impresionantes conversiones es que se había preparado bien antes de predicar sus luchas contra el diablo pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como san juan vialé el diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba a este curita tan sencillo y lo atacaba sin compasión lo derribaba de la cama y hasta trató de prenderle fuego a su habitación lo despertaba con ruidos espantosos una vez le gritó faldi negro odiado agradezca la esa que llaman virgen maría o si no ya me lo había llevado al abismo un día en una misión en un pueblo varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre bien el párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos salieron todos huyendo en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar en el dormitorio ni a volver a burlarse del santo curita de ars pero él lo tomaba todo en calma y con humor y decía con el patas hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos dos compinches pero no dejaba de quitarle almas y almas al maldito satanás su labor heroica confesar cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote escribieron que sea sacerdote pero que no lo pongan a confesar porque no tiene ciencia sobre ese oficio pues bien ese fue su oficio durante toda la vida y lo hizo mejor que los que si tenían mucha ciencia e inteligencia porque en esto lo que valen son las iluminaciones del espíritu santo y no nuestra vana ciencia que nos infla y nos llena de tonto orgullo tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano para confesarse con él tenía que apartar turno con tres días de anticipación y en el confesionario conseguía conversaciones impresionantes el confesor con más clientela en el país desde 1830 hasta 1845 llegaron 300 personas cada día a arse de distintas regiones de francia a confesarse con el humilde sacerdote vianney en último año de su vida los peregrinos que llegaron a arse fueron 100.000 la estación del tren de lyon tuvo que poner una ventanilla especial para vender tiquetes para arse se vendía tiquete de ida y de vuelta con plazo de cuatro días para regresar porque antes de tres días los penitentes no conseguían turno para confesarse junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse un horario heroico a las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote luego hacía sonar las campanas de la torre abría la iglesia y empezaba a confesar a esa hora la fila de penitentes era más de una cuadra de larga confesaba a hombres hasta las 6 de la mañana poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse para la santa misa a las 7 celebraba el santo sacrificio en los últimos años el señor obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche de 8 a 11 confesaba a las mujeres a las 11 daba una clase de catecismo para todas las personas que estuvieran allí en el templo eran palabras muy sencillas que hacían inmenso bien a los oyentes a las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo unas papas cocinadas se bañaba se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con la limón que las gentes le traían por las calles la gente lo rodeaban con gran veneración y le hacían consultas de una y 30 hasta las 6 seguía confesando sus consejos en la confesión eran muy breves por ejemplo a un señor obispo lo único que le dijo fue ame mucho a sus sacerdotes pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y le decía los pecados que les habían quedado sin decir era fuerte en combatir la borrachera y otros vicios en el confesionario sufría mareos y a ratos le parecía que se fuera a congelar de frío en el invierno y en el verano sudaba copiosamente pero seguía confesando como si no estuviera sufriendo decía por chance el confesionario es el ataúd donde me ha sepultado estando todavía vivo pero allí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguir confesando horario heroico en verdad sus éxitos espirituales cuando llegó a ar solamente iba a un hombre a misa cuando murió solamente había un hombre en ars que no iba a misa las cuatro cantinas que había alrededor del templo tuvieron que cerrarse por falta de clientela después durante esos años abrieron otras ocho cantinas y todas fracasaron porque nadie iba a emborracharse los bailaderos se fueron acabando porque en sus sermones y confesiones arremetía sin miedo contra el baile decía que del baile se puede afirmar como de ciertos hongos el menos peligroso es muy dañoso en ars todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo cuando él llegó a esa parroquia la gente trabajaba el domingo y cosechaba poco logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores era humildísimo siempre se creía a un miserable pecador jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos a un hombre que lo insultó en la calle le escribió una carta humildísima pidiéndole perdón por todo como si hubiera sido él quien hubiera ofendido al otro el señor obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner el gobierno nacional le concedió una condecoración y no se la quiso colocar decía con humor es el colmo el gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército y dios premiaba su humildad con admirables milagros el 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad santo cura de ars pide a dios que nos envíen siempre buenos párrocos como tú san juan maría viene ruega por nosotros mirad me 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 Gracias por ver el video.